A continuación vamos a hablar de la tremenda confesión de Dani Alves sobre Erling Haaland, hablaremos del enigmático mensaje que ha dejado Pedri en redes sociales o del susto que se llevó el barcelonismo con Usman Dembélé, entre otras noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la sorprendente confesión de Dani Alves sobre Erling Haaland. Erling Haaland y Kylian Mbappé se han convertido en las dos joyas del fútbol europeo y los herederos del trono del mejor jugador del mundo. Se espera que ambos tomen decisiones importantes de cara a la próxima temporada y por ello acaparan los titulares de todo el mundo. Son dos futbolistas que media Europa quiere, pero con reservas, Dani Alves, lateral derecho del FC Barcelona, se ha mojado al respecto y ha dejado una particular opinión con respecto a ambos y dejó a Kylian Mbappé un peldaño por encima del noruego. Ha comentado, ahora en esta on fire del mercado de fichajes que no cometería ninguna locura por algún jugador, incluido Haaland, pero sí haría un esfuerzo por el de Bundy. En una entrevista al diario Sport, el de Juazeiro, ha destacado que no echaría el resto por Haaland. Sinceramente yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser directivo deportivo, ¿eh? Pero yo apostaría antes por Mbappé, subrayó el futbolista de 36 años. Alves ha explicado la razón por la que apostaría por el de Bundy de principio. Le parece un jugador muy completo en todos los aspectos y que puede marcar la época, dejando claro que si dependiera de él, tiraría la casa por la ventana por el francés. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé. El Internacional con Brasil ha comentado, por otra parte, que el FC Barcelona debe ir al próximo mercado de fichajes con la intención de reforzar la actual plantilla. Asimismo, en el adelanto de su entrevista se ha desvelado que Dani Alves opina que el fútbol de hoy en día no te da tiempo para esperar a que los jóvenes se fogueen. El deporte te exige al máximo desde ya, desde ahora. No obstante, yo no sería partidario de gastarme mucho dinero en determinados jugadores. Por tanto, esta es la opinión de Dani Alves. Vamos a hablar ahora del enigmático mensaje que ha dejado Pedri en redes sociales. El centrocampista del FC Barcelona, Pedri González, ha publicado una enigmática imagen en su perfil personal de Instagram, en la que aparece junto a un teléfono y un mensaje en el que aparece la frase Coming Sound próximamente. El canario, que está de dulce y es uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Xavi Hernández, tendría en el horizonte un gran número de retos y proyectos personales. Aunque la imagen ha despertado dudas, el de Tegueste brilla con luz propia y varios de los grandes clubes de Europa están al acecho. La imagen también podría ser un guiño al futuro que se presenta en el Camp Nou con la llegada de Xavi Hernández y la dinámica de 14 partidos consecutivas. Sin perder, invita a soñar al barcelonismo. El ex de la UD Las Palmas forma medular titular de Xavi Hernández junto a Frenkie de Jong y Sergio Busquets y su crecimiento desde la llegada en el pasado mercado de verano es absoluto. Con contrato hasta 2026, el jugador tiene un valor de mercado de 80 millones de euros, según Transfermarkt. Vamos a hablar ahora de lo último, de Ousmane Dembélé. Xavi Hernández decidió apostar por Adama Traoré en la banda derecha del Barcelona y dejar en el banquillo a Ousmane Dembélé, que venía siendo titular en los últimos compromisos del equipo. Sin embargo, el técnico azulgrana tuvo que tirar del francés en la segunda parte contra el Eintracht, debido al marcador en contra y a la superioridad que mostraron los alemanes durante largos tramos del choque. Dembélé le cambió la cara al encuentro y volvió a hacer la diferencia al participar en el gol del empate de Ferran Torres. El problema llegó después de la conclusión, cuando el galo abandonó el terreno de juego junto al Dr. Ricard Prunard. Esta imagen se hizo viral en redes y asustó a la afición barcelonista, preocupada por una nueva lesión del mosquito, propenso a sufrir molestias musculares desde que aterrizó en la ciudad condal. Finalmente, el futbolista lo único que hizo extraordinario fue acudir al control antidoping, tal y como aseguró su propio entrenador Xavi. Por lo pronto, podrá estar disponible en el próximo compromiso ante el levante este domingo. Vamos ahora a hablar de la petición del FC Barcelona a sus abonados. El FC Barcelona pidió este viernes a los socios abonados que no pueden acudir al Camp Nou a presenciar los próximos partidos del primer equipo de fútbol masculino, que se dan gratuitamente su asiento para que el club pueda maximizar el apoyo al equipo y generar ingresos en lo que queda de curso. En un comunicado publicado este viernes, la entidad instó a los abonados que no acudan al estadio en alguno de los próximos duelos a que rellenen un formulario en la página web del club comunicando la sesión de su localidad. En unos momentos en los que el equipo del fútbol necesita el máximo apoyo del público y el club optimiza todos sus recursos para obtener nuevos ingresos, el FC Barcelona llama a los abonados a que no puedan acudir al Camp Nou, en algún partido de este tramo final de temporada, para que se dan su asiento en beneficio del club, renunciando a una contraprestación económica, indica el Barcelona. En el comunicado, el club azulgrana explica que en el último partido de la liga contra el Sevilla se vendieron todas las entradas, pero la asistencia fue de 76.102 espectadores, lo que significó que más de 22.000 asientos quedaron vacíos, una situación que el Barcelona no quiere que se repita el próximo jueves 14 de abril en la vuelta de los cuartos de final del Europa League contra el Eintracht. El club no dispone de entradas para vender para el partido del jueves santo ante el Eintracht de Frankfurt. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, con muchos abonados que se irán fuera del Barcelona y no utilizarán su abono, el Camp Nou podría no presentar una gran entrada y el club dejaría de sumar nuevos ingresos a pesar del alto nivel de demanda de las localidades, expone la entidad. En este sentido, el Barcelona argumenta que el equipo de Xavi Hernández necesita el máximo apoyo de afición para lograr el pase a las semifinales de la competición tras el 1-1 conseguido en la ida. El sistema de abonos del Camp Nou ha sufrido cambios a raíz de la crisis del COVID-19. En las últimas dos temporadas, el club ha dado la opción a los abonados a acogerse a un periodo de excedencia de pago del asiento, manteniendo el derecho a recuperarlo la próxima temporada una vez superada la pandemia. Además, el club tomó la decisión esta temporada de desactivar el sistema de Saint-Louis, asiento libre, que permitiría a los abonados que no acudan al Camp Nou a liberar su espacio a cambio de obtener una parte de ganancias que obtenía el club con las ventas de esas localidades. Por ello, el Barcelona ha activado este formulario para que los abonados que no puedan acudir al Camp Nou liberen los asientos ante la imposibilidad de disponer de sus localidades sin su autorización. Y ya para acabar, vamos a hablar de José Elías y el aval de Laporta al Barcelona. Para que Joan Laporta pudiera ser presidente del Barcelona, tuvo que ser avalado por José Elías, máximo mandatario de Audax Renovables. El empresario, en un avance del siguiente programa de Lo de Évole, contó cómo fue su función como avalista. Le avalé, pero si soy sincero, no llegué a sumar y restar la cantidad total. Cuando llegamos allí, a avalar faltaba dinerillo y fui poniendo, luego faltó más y volví a poner. Estábamos allí y venían y me comentaban que uno al final no iba a poner dinero. Bueno, ya pongo yo, decía. No sé lo que puse, pero al final ya dije que nos teníamos que salir, que no íbamos a hacer el ridículo, lo desveló. Sobre volver a avalar a Laporta dijo, si sabía que avalar al Barcelona me ponía de golpe en el escaparate. No tenía ni idea. Y la verdad es que si lo hubiera sabido, quizás no lo habría hecho, porque he pasado un año bastante malo. Por último, también habló del presidente del Real Madrid. Florentino es un tipo increíble, con un sentido del humor brutal. He desayunado dos veces con él y tiene un gran sentido común término. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!